Disculpe, joven, ¿no se iba a dormir? Ah, pero abrazo, arrullo, chupón, chichi, besos, abrazos, duérmase otra vez. ¿Qué está pasando? Joven, nada más lo dejo ahí tantito y ya. Muy buenos días, Fercabers, ¿cómo les va? Tengan un muy bonito martes. Aquí ando en la arrubiada de la primer siesta del día. Y les tengo que contar una cosa. Una vez más, la vida me dice, Fercabers, no, no se controla. No, no, no. Y también el nunca digas nunca. Cristian y yo estábamos muy de acuerdo en que no queríamos presentarle el chupón al bebé. Era algo que no queríamos como papás. Pero resulta que aquí mi chipilongus, creo que o va a entrar al brote o ya está en el brote o anda chipilongus, no entiendo. Pero está en la etapa súper oral. Y entonces, solo quiere quedarse dormido pegado al pecho. Todo el de aquí está pegado al pecho. Entre que come, entre que así. Y pues está cañón y yo ya estoy más sensible que nunca. Entonces, mujeres, ahora sí, recomiéndanme chupones porque caímos. Como están observando, terminé sentada pegándomelo y así se logró dormir. Así son las cosas ahorita. Puede ser que sí estamos en el brote de crecimiento y así está la cosa. A lo que voy, y quiero alzar la voz, es siempre he hecho lo que a mí se me pega. La neta, siempre he sido un poco salmón, siempre he sido muy rebelde, siempre he hecho lo que yo considero y quiero y se me antoja. A lo que voy, mujeres, que las quiero invitar a eso, que hay tanta información sobre ser mamá, sobre la maternidad, qué está correcto, qué está incorrecto, qué sí debes de hacer, qué no. Que tanta gente opina que te dice, es que no lo cargues, no lo acostumbres, es que se te va a acostumbrar, es que no te lo pegues tanto, es que déjalo llorar, es que, no, porque cada uno hace lo que siente, acorde a su intuición y acorde a sus hijos. Yo lo estudio y no me gusta dejarlo llorar tanto tiempo porque algo necesita, está en el crecimiento. A lo que voy, para ya no distraerlas más, es que hagamos lo que nos dé paz. De verdad, ya, o sea, dejen de escuchar a la amiga, a la vecina, al blogger, a la suegra, hay tanta idea de la abuela también del año del caldo, que está cañón. Entonces, como mamás, sabemos perfectamente qué necesitan nuestros hijos, hagamos lo que tengamos que hacer. Yo hoy le estoy dando este chupete, tal vez mañana no se lo voy a dar. Así que, no se hago bien, nada es tan serio y fluyamos. Eso es todo mi... Y ya me voy, que el perro la droga. Disculpe, joven, ¿no se iba a dormir? Ah, pero abrazo, arrullo, chupón, chichi, besos, abrazos, duérmase otra vez. ¿Qué está pasando? Joven, nada más lo dejo ahí tantito y ya. ¿Se acuerdan que no se dormía este trampocito? Pues el método del arrullo del porteo nunca falla, así que ahora sí, lista para este ejercicio.